Eh, salte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Chogaz Top, vamos a ver qué tal chicos Eh, la verdad es que creí que había traído a Chogaz el AS7, pero veo que no, yo creí que sí, pues no Así que nada, vamos a ver qué tal en Top, eh, nos ha tocado contra un Garen Lo bueno es que es a melee también, así que, es cuerpo a cuerpo Si hubiera sido a lo mejor un Timo o un Jace, me habría jodido bastante por el tema de... de la distancia y eso Pero bueno, y ya sabéis chicos que me hacéis y runas en la descripción, ¿vale? En un link, y pues nada, vamos a ver qué tal, estamos jugando con suscriptores Espero que lo hagan bien, si no se les reporte ya está Sube a Camille, me dice Seth, lo sé tío, tengo que subir a Camille, lo sé Salió Camille, me dijeron que la trajera, no la traje Y pues eso, yo aún la sigo sin traer, ¿por qué? Pues la verdad es que no lo sé, siempre se me olvida, tío Es como traer a Singed, bueno, a Singed sé que por qué no lo traigo y es porque lo odio Es el campeón que más odio del juego No sé, no me gusta jugar con él, tío Bueno, el que más odio es a Yasuo, luego el que menos me gusta es a Singed Es verdad, no he llamado a Dark, que este sí estará en KUS, míralo ¿Vas a llamarle? Total, no tiene micro, tampoco hablo, al menos que me escuche Ahí está, vamos a darle un poquito, aunque aún así es Garen Yo creo que incluso lo mejor es jugar a lo defensivo Jugar al agitero, al farmeo que diga, y ya está Uy, puto Entre que es Garen y que encima tiene lo de guerra inmortal, pues Como que me la va a sudar un poco hacerle daño Vale, bien Vale, bien Lo hemos hecho bastante bien Me he metido en hierbas para que perdiera Para que me perdiera de vista Entonces ya ahí, pues, aprovechar Básico Q, básico Ahora es que no sé por qué me está peleando Ahí está, es que no sé por qué me ha peleado No me preguntéis por qué ha hecho eso, pero Si es que no sé Si es que se la ha vuelto a hacer la de las hierbas, tío Pero bueno, perfecto, chicos Para ser primera partida del día, pues está bien, ¿no? Empezar así Vámonos a base Además de que no tenemos mucho maná, él viene de base Ahí está, vale, bien Dos anillos y una piedra rubia, eso me gusta Vamos a usar el TP Tenía que haber tirado TP en este mino Lo que me mola de Chogaz ahora es que Hace no mucho No recuerdo el parche, pero hace poco Le cambiaron el tema del W Le pusieron más rango Y creas que no, pues se nota Hostias Ya, ya, lo sé Uh, llega a seguir Digo, si se intenta meter en torre Pues bueno, al menos Le tiro la Q y se la hago Siempre que el jungla enemigo es ganké Y eso, decirlo, ¿vale? Porque es información que le viene muy bien al equipo en general Decirlo siempre, chicos Estaba bien aquí, mira Ya está, ya está Vamos a hacérsela No tiene flash, ¿eh? No tiene flash, no tiene flash Perfecto Buenísima Es que como he visto a B por aquí Subiendo y tal Llego, mira, está por la zona Y ha ganado tiempo ahí Entre la Q y la W y tal Pues Hemos ganado tiempo Además, como no tenía flash La verdad es que la pasiva de Chokaz es la hostia, ¿eh? Lo de regenerar, arvida y mana Vámonos Mira, está Warwick en todo Vale, nos hemos pillado ya el catalizador Además, lo bueno es eso, ¿vale? Antes de iros a base, intentad usar la línea hasta la torre enemiga Porque ahí, si os habéis dado cuenta, ha perdido una oleada entera Ha llegado hasta torre Y si no, ha llegado hasta torre casi Se han quedado por aquí Ya ha perdido bastante minion, ¿eh? No sé cuánto farmeo lleva, pero 21, bueno, lleva lo mismo que yo Pero yo llevo dos kills, así que Tu, 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 tu Un saludo, Héctor Está tan loco que yo, espérate que se mete otra vez Bueno, cuando me saque la ulti, eso sí que es gracioso Quejada, mirada a Chokaz, tío Me hace chiquitín En comparación Tan chiquitito Se me intenta quedar el gordo, sí o sí Ahí está Tengo la ulti, ¿eh? Vamos a usarlo con un minion por el tema de las cargas Hay mucha gente que el tema de la ulti Se la guarda para el campeón enemigo Es mejor usar las cargas con los minions A no ser que Te lo vayas a comer ahora mismo al campeón Puede entonces, ¿no? Mejor comerte al campeón Pero cuando a todos esos aquí las cargas Mejor, ¿vale? Una vez tengáis 6 cargas Entonces ya Sí que os guardéis la ulti, evidentemente Y lo hacéis con campeones y tal Pues lo más importante es eso Ir a sacarse las cargas cuanto antes Vamos a la gitear Toma silencio Toma Q Tengo ulti en breve, ¿eh? No me jodas que no llego Qué asco Qué mierda, tío Por poco, ¿eh? Shit Bueno, aquí hay que perder a minions Está perdiendo a minions, así que Me puede subir Warwick perfectamente Joder, el Bodyblock, tío Lo habéis visto Cago en la hostia Maldito Bodyblock Cojones ¡Hala! Hasta luego ¡Hostias! Por si acaso pido ayuda Por si las moscas Acá he tirado la W Porque no me ha bajado la vida Menos de 50% Creo Ah, bueno, sí, vale Creo que sí Estaba un poquito más para allá Nos vamos a base Perfecto Ya con esto Vamos 3-0 La verdad es que vamos bastante bien Bueno, así La verdad es que a un Garen Le jodemos bastante Pues si este Garen Fuera buenillo y tal Me podría esquivar Perfectamente las Qs Me meté Sería meterme la Q Y en cuanto tirase yo la Q Meterla ahí E irse moviendo Porque lo bueno de su E Es que se puede ir moviendo Así que Está muy complicado Estará tilteado Eso sí que es verdad Hostias, coño No la vi, no la vi Joder, qué putada No la vi, tío No, el juego más acordito Uh, coño Warwick Ha hecho flash Porque es que no sé Si tiene la ulti o no Warwick Que si lo supiera No, R Y lo depone ahora Cabrón Vale, tengo la ulti En 3 Ahora me como un minion Me puede estar entrando Otra vez, eh Así que Tengo que tener cuidado Muchas gracias por el follow track Mira, 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 mira Está por aquí Warwick Puede estar por ahí Mira, mira Mira, lo ves Esto no me ha molado, eh Esto no me ha molado Maldita ulti De Fizz Es que le he pingueado Y ha llegado muy tarde Ha llegado muy tarde Si hubiera venido conmigo Que estaba a mi lado Pero ha tardado bastante Pero bueno No pasa nada La pillamos la 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 vara de las edades No me acuerdo el nombre Cuando todo eso La pilléis mejor Se ha comido una hostia de torre Así de gratis Di que sí Cuño Que hace igual, güey ¿Qué está haciendo ProxyFanmon? No me jodas Vale Vas a sacar las cargas ya Tres cargas Lo único es eso Que cuando morís Se Se quitan el doble De cargas que tengas Y quieras que no se jode La mitad de carga que llega Llego el doble Joder, anda yo también Va a 0-1-2 Warwick Es que me puede venir Warwick perfectamente Y es que con choca Tampoco No es aconsejable Morir mucho Pues si no No consiguen las cargas Nunca Vale Ya Ya llevo 4 Perfecto No va mal la cosa Oh, te di Ja, ja, ja Pringao Vale Warwick en bot Ahí está El decreto El señor del trueno Uh, casi Un poquito más Y le he dado Qué pasa Qué pasa Qué pasa Buena, buena Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Mio, ulti Ja, ja, ja Qué buena Esa ulti Tío En el aire Que no se diga Me ha molado Me ha molado Vale Tengo las 6 cargas Ya Perfecto Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Vámonos a base que tenemos 1800, además hemos puseo hasta la torre, un saludo a buka, un saludo a maestro, felipe, leo Vamos a hacer una cosa, nos pillamos antes eso Las de tenacidad, sí, contra el equipo que tienen, un Nalux, un Varus, un Fizz con la ulti, un Warwick con la ulti y esa mierda, sí, desde luego me voy a pillar tenacidad Tienen demasiado CC y esa mierda, así que me va a venir bien Y bueno, eso, Darío Glacial, pues armadura Pero vamos, Garen en sí, tampoco es el problema Pero bueno, en bot parece que van bien Vale, ahora que tengo las 6 cargas ya a guardarse la ulti para los campeones, ahora es cuando empiezan a volar esto Eh, tenemos un dragón, ¿no? Hostias, ni me había pispado, tío Uy, qué pena Oh, me viene ese lleno Qué guay Toma Toma Pues es que la verdad es que desde que le aumentaron el rango de la Q, quieras que, de la W, que diga Quieras que no se nota bastante Oli ¿Qué hace esto aquí? Vale, buena Y good job, chicos Hay, más grande Una carga más Bueno, una carga más Un nivel más a la ulti Y nos hacemos gigantes, chicos Ay, coño Encima me la comí yo también Vámonos, tío Vámonos No, Nami, cuidado Nami, cuidado ¿Dónde vas? Turururum 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 Qué ganas de meterle la ulti Pero no, tiene que estar más bajo de vida Si no, no lo mato ni de coña Es ese toro Ah, pero Ah, no tiene ulti Qué putada, tío De haber tenido ulti Estaba esto hechísimo Toma Vale, tanto es en mí Por lo que veo Ahí está Perfecto Bien, bien, bien Aquí Está jodido, Garen, eh Está jodido Vale, pulsamos esto Y cuidado Porque nos puede venir Warwick Vale, nada Está en mid Pues rompemos torre, chicos Tengo que ir rompiendo ya Porque si no Porque en mid No sé si van bien Ah, bueno Otras cuatro Pero en bot no van del todo bien Así que Ahí está Perfecto Vale, hemos roto top Vale, vamos a hacer un poco run Bueno, fíjate Estaba pensando Nah, venga Vamos a... Sí, sí Vamos a pillarnos corazón de hielo Vamos a mid Eh, no es mala ult Así dan menos a la torre Joder, anda Que también podían haber La Gavarus Que es el que da distancia No es a melee La única putada Esto Que es que No puedo dejar Hay que romper en top Así de gratis Coño Voy para allá Estoy yendo, chicos Joder Mira en bot, tío Hay que romper mid Si están rompiendo Al menos Ay, cabrón Voy a intentar romper esto Al menos, tío Y luego si solo Drake Aunque van a romper top también Ahí está Perfecto Joder, Dami Uy, esa pompa Dale a la esta Dale a la esta Ahí está Muy buena Kata Uy ¿Por qué poco? Ahí coño Y me da a mí Me cago en una hostia No Ah, bueno Me jodas Que asco, tío Es que Fizz Entra la movilidad Y encima se hace Drake Pues de puta Dale a Drake Ay, Dios mío Equipo Vale Al menos ha muerto Vale, vale Bien Worth Menos mal, macho Digo, me meto en hierbas Y cuando me pierdan Un poco ahí De visión Uuuu Hasta Ay, es W Qué pena Qué pena W Le llega a dar Y estaba más hecho Vale, me he pirado Lo bueno es que no me ha matado No he perdido las cargas Así que Perfecto Nos queda un puntito La ulti A ver si subimos ya ¿Qué nos pillamos? La verdad es que Viendo el equipo y tal Me molaría Pillarme un poco de daño Al menos un poquito Un Zetro Un Relay Estaría bastante bien Aunque el ZZ Me encanta para pulsar La línea Porque mira Si está jodida Top No, vamos a ir un poquito Tirando AP Nos pillamos el ZZ Un poco más tarde Mejor Hay que romper bot Eh, chicos Ya sabéis, chicos Objetivos y rotaciones Hemos roto la La primera torre de top La de mid Así que Vamos a la de bot Un saludo a Shadow Un saludo a Bladin La están liando mucho en bot Lo sé, tío La verdad es que sí La están liando muchísimo Va a 0-6 Nuestra amiga Nami Uh, buena Es verdad Como Dark No habla Pero sí, está en curso Está en curso Está aquí conmigo Bueno, no tiene micro Bueno, sí tiene Pero no quiere Utilizarlo Le da cosita Oye, quería pillar al otro Pero bueno Al menos pillo a este Voy a intentar dar la kill Que se la quede otro Ahí está Que yo ya llevo muchas kills Nah, yo no llevo Va, y ahora ha muerto Vi Me cago en la hostia Nah, mirad Mid Ay, qué pena Diga que se la hago Ahora cuando me intente Joder el vaqueo Se la hago con la Q Un juego de luz Que no se diga Voy a defender Ahí vendo el anillo Para que me llegue Porque si no No me llegaba Vale, ahora tengo el Relay Ahora sí Un saludo feo Estos son mis minions Chaval Vale, la línea de top Está apusadilla Menos mal Oh, le di No, le reventicé Ahí está Perfecto Vámonos Uh Vi que sí El Relay Que es la hostia Buenísima Buenísima Le he metido la ulti Vale Ya sabéis que yo Las kills no me las quiero quedar Pero ahí sí que le he metido Van, por culo Está casi muerta Karkata Uf, menos mal Ahí le he metido la ulti Porque siendo Fizz En cuanto se saliera De ese stun de Jhin Iba a hacer la E Y se iba a ir Así que Diego Mira, antes de que salte Y esas mierdas Pa' el nene Uh, creí que ya la lía Pa' la que se la quede bien Uh, casi me da eso Estoy tanqueando ya Vamos a hacer la envolvente Vamos a hacer la envolvente Siempre hay alguien que se la come Hasta luego Ay, Nami Esa, esa me ha gustado Tuma Dale, dale, dale Perfecta Buena Jhin Tengo la ulti, eh Uf, 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 uf Ostias, loco Casi, eh Diego, estoy más muerto Eh, un minuto Pa' el Drake Menos mal que no uso la ulti Con Fizz La iba a usar al final Pero, joder Si que le metí bastante Me molaría pillarme El roster espiritual Más que nada Porque con esto Regeneraría un montón Con el tema de la pasiva Pero nada Vamos a Hacerlo bien Vamos a pillarnos el ZZ Daño ya hacemos bastante Daño ya hacemos bastante Así pusimos una línea Dejadme esto un minion Si podéis A poder ser Sale el Drake Vale, ahora vuelvo Para el ZZ Pusamos esto un poco Y menos mal que no me ha matado Porque no he perdido las cargas Me encanta eso Voy, voy, voy Le di Silencio Lo matáis, ¿no? Lo matáis Perfecto Ven Lux Ven Rubia Ven que te como Que te como Como guapetona Nah, nah Vamos a dejar la kill Ahí está Hombre Si el de equipos general Va bien Yo creo que ya me podría Quedar todas las kills Uy, casi Quería dar a Varus Porque hay poco Mordiquito Tiro Vale, vamos a hacernos El Drake Oh Que maja Ah, vale Joder, ya se han hecho Drone Ah, tienes todo el red No lo sé Coño Joder Esa pompa anda a mí A ver Que nos pillamos Que nos pillamos Vamos a pillarse Rostra espiritual Ahora sí Vale, ya tengo el ZZ Bueno, ahora Justamente ahora Se han pusado las tres líneas Así que a ver Donde lo pongo Pero ZZ Me mola ponerlo eso Sí Cuando ellos tienen una línea Muy pusheada Pongo el ZZ Lo dejo ahí Y nos vamos a las otras dos líneas Y una ya se va pusheando sola Pero cuando están las tres pusheadas Pues meh Vamos a ponerlo aquí Vamos a avisar Mira Lux All in Rubia 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 Joder La rubia Venga, hasta luego ¿Qué hace Katai? Estás toda loca ¿Qué atas? Cuño Me he comido la ultia Silencio Joder, tío Que rápido Echala, eh, macho Pues nada En cuanto tire DQ Antes de que quiera al suelo Voy a tirar el silencio Porque si no Esa ultia Uuuuh Esa nami Joder Como ralentiza La maldita mierda Esta Ven para acá Pero como corre Joder, en serio No le he dado una mierda No le he dado con nada Tío Lo bueno es que bueno Ahí está el ZZ Tengo ulti Vale Ah, pringao Uy, espérate Creí que se iba a meter nami En la ulti Digo tú No, no, vámonos Vámonos Este sobre extend Que este fit mete bastante Que va 9-5 Pero vamos a hacernos un varón Además está el ZZ puiseando Miras que no Eso no da tiempo O hacer una trampa Se puede hacer también Trap, trap, trap Trap Darks son todos españoles Lo saben, ¿no? Tenemos que ir a intentar Dragón Eh, dragón Joder Eh, balón Ahora ya Tengo ZZ No, no, no Dejadme a Mito Hala, que puse eso, ¿no? Hasta luego Joder Joder Cata, cabrón Te has metido Todo a Lone Mira que intento Ahí Joderlo al otro Mmm, da A mi Que mierda Ay, ese huevo doble Que pena Eh, le di ¿En serio, tío? Vámonos Me jodas Es que La verdad que Sinceramente no sé Por qué ha venido Jhin Ha estado bien No, ha venido Y tal Lo he intentado Me querí Dejadarle Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja El puto básico De Chocat Es tan lento, tío Que me he puesto ahí Jajajaja Que mierda, tío Que fail Ahí Jhin No tenía que haberse acercado Tanto Más teniendo un Fizz Fizz se da la vuelta Con la E y tal Y con la culta Alcanza en cero coma Ay, he perdido Te cargas Ese no me gusta Y ahí vi Le ha tirado la ulti A Lux Y meh Es que si le tira la ulti A Fizz A no ser que se la juega Con la E Que aún así El CD De la ulti De vi Tampoco que sea Excesivamente grande Y ya no solo eso Si justo tiras la ulti Y te hace la E Fizz Eh, que yo sepa El CD Se pone en 10 O por ahí Creo Si no me equivoco Eh, que no lo sé Tenía el Flash Sé que tenía el Flash Pero Quería darle a la Flor Saltar Y luego ya entonces Irme hasta aquí Y usar el Flash Un poco más De oportunidades ¿No? Por así decirlo Pero nada Ahí con el fallo De la plantita Ya dije Mira, estaba por culi No voy a gastar el Flash Para que me termine Matando Fizz O hacía un doble salto O Flor Bueno Fruto Flash O olvidé Necesito Voy a poner el ZZ Necesito Cargas Me comemos Minion No, no, no No, Jin Focus Fizz Que es el único Que hace algo Lo demás no hace Nanay ¿Qué hace? Nami Nami Puta loca Tú Ahí Nami Si no hubiera gastado La ulti Para allá La habría gastado ahora La habría salido Ahora Y habría salido Bastante mejor No, Darkie Joder Ay, Dios mío Ay, Dios mío Corre, Nami Hasta luego, Nami Velaré por ti Coño Corre Ja, ja, ja Ja, ja Bailemos Nada, me van a romper el ZZ Los cabrones Una mierda Una mierda Mi ZZ Puto Asqueroso Se han hecho El dragón del océano Vale, me llega para el rostro Me piro Chao Yo creo que está más bueno Que juegues así Ja, ja No hay mucho ruido Y se te escucha mejor ¿Qué dices? En plan Yo solo Si es que Todas las últimas partidas Que me he estado echando Estos días Siempre he la jugado con gente La verdad es que más de una persona Ya me ha dicho Tío Graba solo De vez en cuando No, pero Guardar varón Porque si no Bueno, ya lo guardeo yo No hay un guarde en el mapa Bueno, hay uno aquí Que lo he puesto yo Ay, la misita Mira, 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 mira Es que si pillamos Uh, coño ¡Holi! ¡Ay! Ha hecho flash Perfecto Word Bien Usamos esto Vale Me queda una carga Solo una Ay, coño Buena, buena, buena Vamos, vi Buenísima, buenísima Bien Uno menos Mira, mira, Fizz Mira, Fizz Mira, Fizz El pecado, el pecado Está aquí Ay, casi le Uy, un poco más y le doy Un poco más Y le daba Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí ZZ Lo único es la línea de arriba Que no quiere bajar Joder, que de minions Nada, pero hay que defender esto Vale, ya va Carta Cuidado, eh, chicos Que Carta no está No, pero Chicos, chicos, chicos 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 Coño Vale, pues nada Joder, he chanido todos, tío No, ahora ya no Ahora ya la mierda Había que defender el ZZ, tíos Ay, Dios mío Dios mío Uy, qué puto Las tira la ultia Bufo No sé yo, eh No, ves No ha sido nada Es que Vale, tira la ultia Fizz Olvídate Ay, Dios mío A tomar por culo Coño Uno menos ¡Adiós! Pan, 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 pan Es que es eso Es que Jhin Le están pillando Todo el rato, tío Es que si muere Jhin Buah, encima Se han hecho De puta madre Van a intentar romperla Esta de top Pues Imagíname intentar romperla La de top Voy a guardarme ZZ Por si acaso Cómo me mola La W De De Warwick Toma Tira No, no, chicos Cuidado, cuidado Mirad para atrás ¿Por qué ha hecho ¿Por qué ha desgastado La ulti? Joder Ahora no ha tomado La ulti de Nami Mmm Pan, pan, pan Buah, encima Tiene Ángel Fizz Pues va a ser que Me da a mí Que good luck Vamos Vamos Todo a Garen No, Fizz Pan Pan, 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 pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Ay, Dios mío Nada, esta partida Ya estaba perdida Desde hace 10 minutos Más o menos Por el equipo Que tienen Tenemos que haber metido Más presión Hace rato Intentaron haber Rotor War El Inivi Ese a lo mejor Vamos a sacar la ventaja Porque ahora mira Bueno, así la partida Está bastante interesante Está bastante divertida Yo me la he pasado muy bien ¿Se dice gilipollas? Se va a hallar un report Vamos Que flipas Pero bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y siento que sea derrota Pero bueno A mí si la partida Me termina rentando Ya sea victoria o derrota Se me la suda bastante Yo he metido la partida Rente Por mí perfecto Así que nada chicos Hasta el siguiente